Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, comparezco hoy ante sus señorías a fin de poder informarles de las cuestiones que en las últimas fechas se han producido en un asunto de capital importancia para nuestra región, la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional de Titularidad Pública, que atendiendo a una clara demanda de la sociedad murciana, se acometió para poder garantizar el desarrollo de sectores esenciales en el progreso de la región de Murcia. Y que hay que reconocerlo, se ha demorado, se ha demorado en demasía, pero ello sí por el incumplimiento de la que fue concesionaria. Un aeropuerto construido, pese a las múltiples dificultades que pusieron algunos para su construcción, finalizado pese a no estar exento de quienes antepusieron siempre un interés partidista a los legítimos intereses del conjunto de los murcianos, hoy también y no llega a los oídos. Un aeropuerto con todas las certificaciones que hacen posible su puesta en marcha, pese a los que desde el principio nunca dieron facilidades. Señorías, este Gobierno tiene absolutamente claro que no existe una posibilidad real de desarrollo comercial o industrial en nuestra tierra sin contar con las infraestructuras básicas que lo hagan posible. Por eso fue necesario impulsar la construcción de un aeropuerto que ofreciera las posibilidades que hoy no están al alcance de los sectores que más lo precisan, como el turístico, que la pasada semana anunciaba que genera ya el 10,1% del PIB regional y que debe ser un claro motor de recuperación, para el que el aeropuerto internacional no es solo una ventaja, es una necesidad vital, una herramienta fundamental para la creación de puestos de trabajo. También para el sector agroalimentario, cuyo crecimiento exportador ha sido notable incluso en los momentos más complicados de la crisis y que demanda de forma clara la necesidad de contar cuanto antes con el aeropuerto. Como quedaba plasmado el pasado día 21 con la firma de un acuerdo con ProExport para su integración en el diseño de la zona logística del aeropuerto. El aeropuerto, señorías, está acabado. Así lo afirmaba ante esta Cámara en mi discurso de investidura hace menos de un año, cuando añadía a dicha afirmación que consta al diario de sesiones no está operativo como consecuencia de que la concesionaria no disponía de un marco financiero afectado por la crisis para ponerlo en funcionamiento. Eso dije entonces porque entonces era la situación que contemplábamos. Pero ese es un argumento que conocían muy bien sus señorías, pues ese motivo era viejo y por ese motivo ya este pleno autorizó en 2009 con el voto favorable de 44 diputados un aval que le permitiera superar ese momento crítico al que me he referido. Pero como también se ha dicho en esta Cámara, la concesionaria no cumplió y el aeropuerto siguió cerrado sin que se garantizara su apertura en la fecha prevista. Además, en junio de 2012 la sociedad concesionaria solicitó el reequilibrio económico financiero de la concesión por un importe total de 160 millones de euros para la puesta en funcionamiento del aeropuerto. Fue la primera vez. Esta solicitud fue desestimada por la Consejería de Obras Públicas, recordando que la concesionaria renunció expresamente en su oferta a cualquier ayuda económica por parte de la Administración regional. ¡Qué generosa! Se mostraba entonces, no tanto después. En consecuencia, la entonces Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio acordó, mediante orden de 16 de septiembre de 2013, la resolución del contrato de concesión, resolución que se adoptó en defensa del interés público previo dictamen favorable del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en base a la demora en el cumplimiento de los plazos y la renuncia unilateral a la ejecución del contrato por parte de la concesionaria. Echa orden fue impugnada por vía contenciosa por la concesionaria, que desde un año antes, desde octubre del año 2012, había dejado de pagar los intereses del préstamo concertado, lo que conllevó la ejecución del aval ya mencionado y la inmediata consecuencia de la reclamación de la cantidad avalada, 182 millones de euros, por parte de la Administración regional a la sociedad concesionaria, mediante una orden de la Consejería de Economía y Hacienda del 17 de enero de 2014. Pero todo eso también lo conocen sus señorías. También conocen que para el Gobierno regional la prioridad era la apertura del aeropuerto y su puesta a disposición de todos cuantos precisan de esa infraestructura esencial para poder seguir creciendo. Vivimos hace un año un punto de inflexión en el que la durísima crisis que llevábamos padeciendo siete años comenzaba a vislumbrar un final en el que eran necesarias todas las fuerzas. Si queríamos iniciar una recuperación real que permitiera la creación de puestos de trabajo y que repercutiera lo antes posible en las personas, era necesario contar con todas las herramientas a nuestro alcance. Y, como les digo, la apertura del aeropuerto internacional era una de las más necesarias para el desarrollo de sectores clave de nuestra economía. Por ello, y entendiendo que la prioridad no podía ser otra que la apertura del aeropuerto, el Consejo de Gobierno adoptó las medidas precisas para alcanzar un acuerdo entre las partes que revertieran la situación, si era preciso, de cara al objetivo marcado. En este marco, el Consejo de Gobierno acordó el 14 de febrero de 2014 no formular oposición a la solicitud de suspensión sin garantías de la obligación de reembolso formulada por la entonces concesionaria. En el intento de buscar una solución pactada, se envió a la Comisión Europea un proyecto de notificación de la operación de préstamo participativo que, tras requerimientos de información y reuniones entre los meses de marzo a junio, fue notificado finalmente a la Comisión Europea el 30 de julio del año 2014. Desde la Comisión Europea se enviaron requerimientos de información adicional con fecha 29 de agosto y 22 de septiembre que fueron contestados en plazo. Estos requerimientos preguntaban sobre el cálculo de déficit de financiación del coste de capital y si el préstamo se destinaría a financiar la inversión o el funcionamiento del aeropuerto, así como sobre el cierre del de San Javier. Estando las actuaciones de certificación del aeropuerto próximas a finalizar, el Consejo de Gobierno del pasado 14 de noviembre autorizaba al consejero de Fomento a negociar con la sociedad concesionaria con el ánimo de posibilitar la apertura del aeropuerto en una fecha concreta. Se fijaba abril de 2015. Con fecha 12 de diciembre de 2014, la Comisión Europea envió un nuevo requerimiento de información solicitando el importe de costes subvencionables relativos a inversiones adicionales en infraestructuras aeropuertuarias y el cálculo de su déficit de financiación del coste de capital. Asimismo, se nos comunica por el jefe de unidad de ayudas estatales de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea que únicamente darían por válidas ayudas por importe máximo de 7 millones de euros correspondientes a inversiones adicionales o nuevas a realizar en el aeropuerto. Quedaba, de este modo, manifiesta la inviabilidad del préstamo participativo y la necesidad de buscar, en su caso, alternativas a dicha operación. No obstante, siguiendo el resto proceder de cualquier actividad humana y el compromiso adquirido por este Gobierno de dialogar y consensuar cuanto sea posible, procedimos a solicitar a la empresa Aeromur, con fecha 16 de diciembre de 2014, su posición sobre la operación del préstamo u otro tipo de alternativas posibles. El 22 de diciembre, en la reunión mantenida con los representantes de la misma, estos no aportan ninguna solución alternativa ni garantía alguna que no sea la recuperación vía explotación del negocio aeroportuario, lo que supone, en la práctica, el aplazamiento sin garantía de pago por un periodo de treinta y cinco años con cinco años de carencia. Ante esta situación, el Consejo de Gobierno acordó el pasado día 23 de diciembre lo siguiente. Primero, la finalización de las negociaciones con Aeromur. Segundo, dejar sin efecto el acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2014. Tercero, encomendar la reanudación de los procedimientos judiciales a la dirección de los servicios jurídicos. Y cuarto, iniciar por la Consejería de Fomento la licitación de un nuevo contrato de explotación del aeropuerto. La decisión política, por tanto, estaba tomada. Se abre una vía administrativa y se abre una vía judicial. En ejecución de este acuerdo, la dirección de los servicios jurídicos ha solicitado a la sala de lo contencioso administrativo la modificación de la medida cautelar acordada en el sentido de exigir garantía para la suspensión de la ejecución de la orden de reembolso dictada en su día por la Consejería de Economía y Hacienda. Por otra parte, con fecha 7 de enero de 2015 se solicitó a la Comisión Europea la retirada de la notificación de la ayuda del préstamo participativo. Los días 12 y 13 de enero del presente año se comunican a la Comisión Europea y a distintas instituciones nacionales, el ministro de Defensa, directora de AESA, secretario de Estado de Infraestructura, director de la Academia General del Aire y el ministerio de Fomento, que los intereses aeroportuarios de la región ya no están representados por la anterior concesionaria. Se conjugan en este recorrido, pormenorizado de los hechos, dos circunstancias claramente negativas para el conjunto de los murcianos desde el punto de vista de este presidente en aquel momento. De un lado, la no apertura del aeropuerto en las fechas previstas para ello, algo que evidentemente no deseábamos que ocurriera. De otro, que las condiciones planteadas por la sociedad concesionaria eran absolutamente inasumibles. No estábamos dispuestos a renunciar al pago de los 182 millones de abalmas, los intereses generados hasta alcanzar aproximadamente la cifra de 200 millones. Y, desde luego, no estábamos dispuestos a dejar en el aire el empleo de las 80 personas que en la actualidad trabajan en San Javier, cuyo cierre es absolutamente necesario para permitir a la región contar por fin con un aeropuerto público a la altura de las necesidades de desarrollo de la misma. Por tanto, el cierre de unas instalaciones conlleva necesariamente que se asuma su contratación por la sociedad encargada de la explotación del aeropuerto internacional. Es tan sencillo como eso. El aeropuerto es absolutamente necesario. Eso es algo incuestionable. Está construido eventualmente a costa de los murcianos, pero hay fórmulas que permiten que no sea así y que la sociedad concesionaria haga frente a unos costes asumibles en las mismas condiciones y garantías que se exigen a cualquier ciudadano cuando no cumple su compromiso con la hacienda pública. Queremos que se abra cuanto antes, pero las condiciones que se fijarán serán claras y muy concretas. Condiciones que no obtuvieron la más mínima respuesta por parte del anterior concesionario. Algo inasumible por este Gobierno. Por todo ello, y en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre, la Dirección de los Servicios Jurídicos solicitó el pasado 26 de diciembre el levantamiento de la suspensión de los procedimientos contentiosos ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Del mismo modo, se están realizando inspecciones semanales en las instalaciones del aeropuerto por técnicos de la Consejería de Fomento para constatar el grado de mantenimiento y conservación de las instalaciones. E, igualmente, se procede a recopilar toda la documentación necesaria para la liquidación, inventario y posterior licitación del aeropuerto. Se ha constituido, por expresa indicación de este presidente en el seno de la comunidad autónoma, una comisión de seguimiento integrada por las consejerías de Presidencia, de Economía y Hacienda y de Fomento, cuya finalidad es avanzar en todos aquellos extremos judiciales, contractuales y liquidatorios del contrato concesional y de licitación de un nuevo contrato de explotación. Eso evita análisis y decisiones parciales. La comisión integrada por todas las consejerías implicadas adoptará sus decisiones consensuadamente para luego ejecutarlas en el orden competencial de cada una de sus consejerías. Del mismo modo, el 3 de febrero han dado comienzo las negociaciones con AENA para ultimar el borrador de convenio de cierre al tráfico civil del aeropuerto de San Javier en ejecución del protocolo suscrito en el año 2011. Asimismo, se ha iniciado la redacción de pliegos para contratar la asistencia técnica para la elaboración del modelo económico que servirá de base a la nueva licitación. Señor presidente, señoras y señores diputados, como ven, resultó el contrato no se ha perdido un instante desde el momento de su resolución. A lo largo de esta intervención he procurado dar cuenta a sus señorías detalladamente de la sucesión de actuaciones que hemos llevado a cabo con una clara finalidad, la apertura del aeropuerto internacional de la región de Murcia, su entrada en servicio y su tan necesaria contribución al crecimiento, al progreso de esta región y al subsiguiente bienestar de todos sus ciudadanos. Lo hacemos con el máximo rigor, la máxima garantía y transparencia en defensa de los intereses del conjunto de los murcianos. Queremos que esté cuanto antes a disposición de todos, pero, como ven, desde luego no a cualquier precio. Pude haber adoptado otra decisión, pudimos en el Consejo de Gobierno haber adoptado otra decisión. Simplemente nos inclinamos por el cumplimiento de la ley y lo que es para todos igual y, porque es para todos igual, también lo era para la empresa SACI. Algunos podrán seguir sacando la calculadora y fijando el coste anual, mensual o semanal. Da igual, porque ese coste será asumido, no les quepa la menor duda a sus señorías, por la nueva concesionaria. Si en vía ejecutiva por incumplimiento contractual no se obtiene también la devolución del préstamo por parte de la anterior concesionaria. Y reembolsado, por lo tanto, hasta el último céntimo a la hacienda regional, para que no conlleve un coste presupuestario y tengan la certeza de que esto será así. Y, además, que su apertura no supondrá el despido de ningún trabajador, sino la contratación de otros muchos generando empleos tanto directos como indirectos. Mi mensaje es claro a los ciudadanos que todos ustedes representan, también yo, en esta Asamblea. La región necesitaba un aeropuerto para seguir creciendo y lo tiene. Necesitaba su apertura y esta se producirá lo antes posible. Pudimos adoptar otras decisiones, pero me incliné y nos inclinamos por esta. A mí me gustaría saber qué hubieran hecho ustedes. También me gustaría saberlo, aunque lo intuyo. Sus señorías, a todos ustedes me dirijo para terminar. Pero lo hago especialmente dirigiéndome a los diputados del Grupo Socialista. Señorías, yo era vicepresidente de la Comisión de Economía y Hacienda de esta Cámara en la tercera legislatura. Con un Gobierno socialista, con don Carlos Collado Mena, de presidente. Sobre el asunto de dónde ubicar los terrenos para llenar electric, corrieron en aquel tiempo ríos de tinta. Repasen ustedes los diarios de sesiones de la Comisión y del Pleno. Como ahora, igual que ahora, a través de una gran empresa de la capital de España con unos interlocutores parecidos o similares a los que tenemos en el aeropuerto, se llevó a cabo aquella negociación. El escándalo que generaron terminó con el crédito político del PSOE y la renuncia del presidente del Gobierno, Carlos Collado. No es el mismo asunto, pero sí los mismos o parecidos interlocutores. Ya está bien, señorías de los salvapatrias nacionales. El empresariado murciano de Murcia y residente en Murcia tiene fortaleza suficiente para acometer por sí solo cualquier actuación sin recurrir a quienes se incumplen sus compromisos con los legítimos representantes del pueblo murciano y, por lo tanto, con todos los murcianos. No le hagamos el juego. Entonces, costa, así costa, la caída de aquel presidente. Hoy no va a ocurrir así. De algo ha servido la experiencia, el conocimiento de los personajes que fluyen en este tipo de negocios. Ha llegado el momento de decir basta a quienes no asumen sus compromisos. Quienes desde otros lugares vienen a esta región a hacer negocios serán bien acogidos y vienen investidos de buena fe, sabiendo, eso sí, que los tontos de provincia se acabaron hace tiempo. Y que, por encima de los intereses egoístas, los gobiernos murcianos, sean del signo que sean, cumplen con el único compromiso que jura no promete, la defensa de las mujeres y de los hombres que habitan nuestra tierra. No le pongamos al frombrás a quienes nos han venido perjudicando. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente. Aplausos. 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 Turno general de intervenciones por el Grupo Socialista. tiene la palabra la señora García Retegui.